hola hola qué tal chicos cómo están bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo esta vez les voy a enseñar algo muy distinto a lo que es las cátedras voy a responder muchas de sus preguntas y muchas de sus incógnitas ahí no hay comentarios que han estado haciendo en específico en la cátedra de support específicamente en la cátedra del lion me hubiera gustado mostrarles en el vídeo del mismo la yo sea en el mismo replay del año pero lamentablemente no tengo acceso a la cuenta así que hice una nueva cátedra en la cual voy a jugar a un support 5 nuevamente en la misma medalla y con la misma mentalidad que juegue con el lion vale entonces en esta partida les voy a mostrar el porqué de muchas de sus preguntas de muchos de sus comentarios creo que todavía no entienden cómo se debe jugar en esta medalla ya yo les voy a explicar la diferencia en cada medalla y qué es lo que ustedes deben hacer ya y cuando cambiar de mentalidad importa mucho la mentalidad en cada partida siempre va a importar tu mentalidad de que si tú puedes comprar tal ítem puedes jugar de tal manera puedes hacer una que otra cosa ya siempre ya bien en este caso yo estoy jugando con su por 5 maiden he salido con visiten básicos siempre lo que yo hago con su por es esto salir con ítems básicos de acuerdo al héroe como maiden espamea mucho los poderes necesito full mana en este caso tres mangos clarity la regeneración de los tangos y la cura básico para el support para el carry perdón para el carry ya esto es básico para el car chicos porque porque el carry siempre va a necesitar la regeneración ya el car y siempre van a necesitar la regeneración si tú eres un su por 5 y no traes la cura créeme que muchos cargos que saben jugar ya van a estar molestos y la idea es que tu cargue esté bien que tocar este bien en este caso jalas marca y lo que normalmente yo haría si fuera una línea distinta es llevarme el mago el su por siempre se va a llevar el mago con la primera o con algún poder para que no pierdan ustedes experiencia en línea los héroes o la dual que tiene nivel 2 antes es la línea que va a dominar entonces por eso es muy importante que no te denleguen los clips por eso es que hay muchos supports que se llevan los clips cuando tú no puedes llevarte eso es algo que todavía muchos no entienden pero ahora que lo explico digamos a más detalle creo que ya van a entender ok les voy a mostrar básicamente lo que hizo que ganáramos la línea en esta partida y son cosas sencillas que probablemente no se estén dando cuenta ya aquí por ejemplo me llevo el clip porque el slar no se le vio llevar no está atento porque el underlord hiteó y bueno son cositas que uno se va dando cuenta acá por ejemplo mira me juegan agresivo castea poderes para que no te maten y vas jugando de manera tranquila no pero aquí aquí ocurre la magia chicos como ganamos esta línea de esta manera puleando muy simple si yo puleo yo voy a ganar experiencia extra del bosque el slar va a ganar toda la experiencia de la línea con esto nosotros vamos a tener ventaja de niveles y el equipo enemigo va a perder clips pero acá muchos cometen el error de pulear hacer un punto simple que es este y no jalarse los clips de aquí en mi caso yo no cometo ese error jalo los clips de aquí para que los mis clips de mis clips míos no vayan a la línea y la línea no se puse con esto estoy evitando que la línea se puse me entienden esto es un buen pool de esta manera es como una pulea y esto para mí es lo que nos lo que ha hecho que nosotros ganemos línea ahora aquí yo tengo nivel 2 estoy muy fuerte ellos de ahí vean en la torre muy mal ahí debí congelar antes lo hubiera matado pero al final termina muriendo el antes me llevé el firlo no fue mi intención carroñar al final me termino llevando también este segundo kill ya como dije en ningún momento me guardé el poder para llevarme el kill o estuve estopeando mi hit no simplemente metí mis poderes y gité y al final terminó saliendo de esta manera acá lo segundo nuevamente el pool para que la línea no se puse y nosotros ganamos más experiencia voy a adelantar acá para mostrarles algo importante que uno tiene que hacer como su por ya fíjense mi cura siempre miran no lo utilizo en mí hay muchos otros que utilizan su cura en sí mismos no guarda telas tú no importas creen al inicio tú como su por no importas tú eres su peter de al fondo hay sitio de los cargos siempre priorizas a tocar acá adelantamos y vamos a hacer ahí un kill y acá miren fíjense la magia la magia del fairy fire chicos mira yo estoy parado no arrugó mira el underlord mete primera y yo no arrugó porque porque yo tengo coca tengo sticks no voy a morir me lo mechó baiteo y jalo marca y de esa manera estamos ganando la línea se dan cuenta de esa manera estamos ganando el mío ahora acá le doy la cura les dar para que esté bien en línea se dan cuenta como yo hago que me estar brille que me estar para mí está tranquilo no se puede quejar y aquí aprovecho a farmear bosque antes de suicidar me esto es otra de las cosas que muchos de ustedes no hacen suicidarse he visto a su por que se quedan en líneas con cero de vida cero de maná esperando que se ocurriera le distraiga regeneración no eso no se hace no se hace te suicida si tú no tienes mano y vida matate brother suicida de ahí boom mueres y regresas a la línea tapado porque porque vienes con todos tus ítems y con vida llena y con con maná full ahí matamos y ya comenzamos a dominar esta línea y aquí es donde un support puede decir hice bien mi chapa ahora mi carrillo no sé en qué estaba yo no sé si está farmeando y todo pero eso es aparte yo no voy a mirar su héroe todo el rato que se pierde que no yo voy a jugar siempre me juego porque yo puedo hacer la partida haciendo su por si es que yo juego bien no ese es en mi caso lo que estoy haciendo ya ahora voy a adelantar ya al mid game para explicarles un par de cositas que tienen que entender aquí por ejemplo aquí voy a pausar acá en este punto de la partida que ya estamos entrando al mid game yo decido sacar una glimmer porque en esta partida he sacado un glimmer y porque no en la partida de lion porque ahí es muchos donde he leído comentarios y me decían que porque no saca glimmer que porque no saca forza porque simplemente en ese dota si yo sacaba alguien mero forza perdía mi partida y yo no quiero perder mi partida si tú quieres perder tu partida en esas situaciones compra lo que tú quieres en mi caso no en mi caso yo siempre saco este es miren esta es mi lógica yo siempre saco los ítems que mejor me convengan para cada partido si necesito un forza saco forza si necesito un glimmer saco glimmer si necesito que se yo maida saco maida me entiendes si necesito daga saco daga me cabe saco me cabe o sea lo que más me convenga en este caso saque glimmer porque el boy de spirit me soleaba y el boy de spirit es full daño mágico si yo tengo resistencia contra el daño mágico el boy de spirit no me va a montar no y muy aparte que la glimmer me va a sirve para los aliados pero no lo saqué precisamente para mis aliados si se preguntan sacaste la glimmer para salvar a tu shadow fin o teslar no que es lo que pasa qué pasa si yo tuviera esa mentalidad y acá les hablo de la mentalidad no de que uno como tiene que pensar en estas situaciones qué pasaría si es que yo sacara siempre el limer para mis cores muchas de esas partidas las voy a perder porque porque no siempre te va a tocar cores buenos de qué te sirve a ti sacar glimmer forza solar crees lotus y todos los ítems si tu carry va a ir a la team fight y no va a presionar su bkb y va a morir no tiene buyback va solo star race flamea a todos o sea créeme que en estas medallas de leyenda y es porque yo he jugado en todas las medallas 8 de 10 partidas son así en donde te toca un carry mid off o cualquier rol malo sea la gente la gente misma es mala ya dos dotas son los buenos en donde si hay un buen ambiente todos adecuados pero el resto olvídate no y es por esa razón que uno tiene que tener mentalidad distinta en cada partida siempre porque si no te vas a estancar y eso es lo que te ocurre te estancas porque siempre estás con esa mentalidad de seguir un mismo patrón no ahora pasando a otro tema que vendría a ser el de que vi también en comentarios que decían de que quiero aprender a jugar su por no y aquí no estoy aprendiendo digamos en la cátedra del año no no han aprendido pero al igual que hubieran ese tipo de comentarios también hubieron comentarios que decían no que no que si es que van jugaba como tú dices hubiera perdido etcétera y si tienen razón si hubiera jugado como esa mentalidad de su porque está detrás y todo hubiera perdido esa partida del año no le hubiera ganado de verdad no le hubiera ganado entonces ahí va lo que les digo del tema de mentalidades no cambiar la mentalidad de acuerdo a tu partida ya vale voy a adelantar ahora como ven tengo gliver pero no porque las he sacado para mi carry sino para mí porque yo iba a aguantar e iba a carrear con este ítem ya y acá lo van a ver acá lo van a ver en acción acá lo van a ver en acción porque justo hay una teamfight aquí por ejemplo miren en esta teamfight me quiere matar el void spirit yo tengo glimmer tengo 1300 de vida con mi talento y la palita me da y vean y fíjense acá la glimmer la magia de la glimmer boom me pongo glimmer y el ulti obviamente shadow fin ayudó con el ulti pero el tema es de que no me matan rápido puedo baitear tranquilamente con esta glimmer porque aguanto resisto me entiendes y de esa manera es como tú ya vas comenzando a carrear el daughter jalando marca del enemigo ahora voy a adelantar al punto en el cual yo ya estoy teniendo mucho más impacto que ahora ya al punto en el cual yo estoy teniendo mucho más impacto que ahora y es aquí y es en esta teamfight en la que nuevamente la glimmer la glimmer muestra qué tan efectivo puede ser ya fíjense de hecho aquí este aquí sólo hubo una pelea y momentánea hubo una pelea momentánea quiero mostrarles en una teamfight en la cual yo utilizo el ulti creo que es aquí efectivamente es aquí fíjense quiero que se fijen que tan efectivo en partidas como esta puede ser una glimmer y no como dije para salvar a tu coro sino para que tú carrees entiendes para que tú carrees fíjense aquí me quieren matar presionó glimmer ulti no me pueden ver porque estoy en medio de la glimmer y miren cuánto daño estoy haciendo fíjense chicos miren cuánto daño hice en esta partida prácticamente ahí me he cargado esa teamfight prácticamente me he cargado esa teamfight y así es como vas teniendo más impacto en cada partida ya ahora voy a pasar ya para aquí lo que les he mostrado es la efectividad de comprar los ítems que mejor te convengan a ti ya entonces voy a pasar ahora al tema de espacios aquí voy a hablar de otro tema que es en los espacios que un support tiene para farmear si se dan cuenta ahorita yo no estoy farmeando recién voy a comenzar a farmear y es entre estos minutos de 17 20 a más en donde tú vas a abriendo espacios en donde tus cores no farmeen y yo te voy a mostrar dónde es que hay farm y que tus cores no van a ir porque porque en esta medalla no es como una medalla pues de inmortal en donde ves un carry ya va viendo a no yo voy a farmear en top yo formé en bot en esta medalla farmean en un no hay un orden farmean donde quieran donde ellos ven creeps pan me entiendes entonces esos espacios te voy a mostrar para que tú veas en qué momento y cuándo es que una crystal maiden aprovecha o un support aprovecha a farmear ya por ejemplo siempre estoy constantemente farmeando el bosque ya siempre estoy constantemente farmeando el bosque ahora acá hay una pequeña team fight que en fin salió bien todo todo y aquí es donde me abro un poquito cuando quiero terminar mi bkb fíjense ganamos la team fight ahí veamos y aquí es donde me abro un poquito van a ver y aquí es donde me abro fíjense al minuto 24 me abro para farmear todavía ahora mismo tengo 69 last hits ya que es bastante de hecho para un support ha sido los last hits de pools y poco farme que podía obtener y aquí es donde me abro a farmear fíjense aquí es donde yo me abro a farmear porque porque me falta muy poco para mi bkb me falta muy poco para mi bkb y con bkb yo voy a cargar la team fight me entiende entonces mi equipo está en mí yo les aviso obviamente que me falta poco para el bkb y que voy a farmear en la parte voto mi equipo sigue en mí muchos de ellos hacen caso muchos de ellos no pero yo sé que con mi bkb voy a cargar entonces me quedo a farmear tranquilo en bot porque con este ítem yo voy a cargar la partida no no estoy farmeando un maidas no estoy farmeando una maestra un convenio no bkb con un ítem que voy a jalar marca y en una team fight voy a cargar entiende son estos espacios en los cuales tú puedes ir a farmear ya repito mi equipo está peleando en mí pero yo les advertí que no iba a estar ahí ya entonces va a pasar esto que muchas veces no ocurre no cuando tú le dices a tu gente mano no me eches y lo ves mechando esto a veces la yo la lógica inversa voy a usar con ellos mano me echa y te apuesto que se van a ir no a veces pasa a veces pasa pero bueno conclusión son estos espacios los que uno puede aprovechar para farmear porque tus cores están ya farmeando en bosque o el otro está jugando de manera agresiva buscando kills no espacios cortos de un minuto de 30 a un minuto de 30 segundos a un minuto en los cuales tú puedes farmear y ya tengo mi bkb pero ahora fíjense la gran diferencia que puedes hacer con una bkb en una team fight y aquí te voy a mostrar la gran diferencia que al minuto 27 tú puedas tener una bkb ya al minuto 27 que tú puedes tener una bkb y justo aquí va a haber una team fight en la cual destrozamos al equipo enemigo ya vamos a ver ahí el slug cometiendo muchos errores y es aquí en esta pelea ojo aquí ya me compré el shard para combinar con mi ulti aquí va a haber una pelea aquí está fíjense fíjense qué tanto impacto puedo hacer yo con una maiden ya vi que el pelea y utilizó manta lo chapo al peli miren miren cómo lo mato miren cómo destrozo al peli miren miren cómo destrozo a todos con el último se dan cuenta imagínate ahora de ahora en adelante de ahora en adelante que tú hagas esto en la mayoría de partidas como supor que tú te proyectes y puedas carrear las partidas de esta manera ya esta es la única manera en la cual puedes subir tu ranking créeme la otra lo puedes hacer suporteando netamente que se yo haciendo muchas cosas que normalmente en medallas altas se hace en medallas altas se hace puedes hacerlo pero vas a demorar mucho más ok y esto te lo pueden confirmar un montón de supports que están en medallas altas que tú no vas a subir tu medalla si tú eres arconte si tú eres cruzado si tú eres leyenda si tú eres ancestral o sea si tú eres ancestral quieres ser divino si tú eres divino quieres ser inmortal si tú eres inmortal y quieres ser top 3 2 dígitos tu mentalidad tiene que cambiar en cada partida siempre 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 va a haber partidas en las cuales te vale la pena suportear como se debe a un carry porque es bueno y va a haber partidas en las cuales no vale la pena porque ese carry no te va a carrear y tú tienes que ser el que carree la partida ya como ha sido la partida de lion por ejemplo bien dicho esto ya se mostró aquí que verdaderamente tengo mucho impacto con crystal maiden e incluso podemos notarlo en los kills fíjense como crystal maiden estoy nivel 21 y casi igual que un carry mira mi shadow fin está 21 yo estoy igual y aquí es donde ves verdaderamente la diferencia no estoy farmeando todo el dota estoy en team face y ustedes van a ver esto cuando cuando vean la cátedra o si ya la han visto vean la de nuevo he estado en team face constantemente aprovechando mi glimmer aprovechando que soy fuerte que estábamos que estamos fuertes y fíjense mis niveles y fíjense el farm que tengo en este momento estoy casi igual que el boy de spirit estoy quinto en el network le estoy pasando a un phantom lancer carry en network esto es lo que tú tienes que lograr me entiendes esto es lo que tú tienes que lograr siendo support repito no se trata de farmear todo el dota se trata de tener impacto con los ítems que compras y saber cuándo abrirse en los espacios que haya para poder farmear ya esa es la manera correcta ya bien al final vas a terminar con este score y más o menos con estos ítems fíjense esta crystal maiden fíjense esta crystal maiden mira cómo carrea la team fight mira concentro nivel 25 minuto 36 quinto en network es así es así como tú tienes que jugar a un support si es que quieres subir tu medalla repito eso también otra vez si es que tú quieres tener la misma mentalidad de siempre siendo ese support que cree que va a estar en cada medalla jugando de la misma manera normal pero si tú quieres subir tu medalla y quieres verdaderamente subir tu mmr tienes que cambiar de mentalidad ya bien con esto espero haber respondido muchas de sus preguntas y muchos de sus comentarios me hubiera gustado definitivamente mostrarles en la cátedra de layo pero como dije no no he podido tener acceso a la cuenta igual voy a estar sacando más vídeos no sólo de support sino también de course porque siempre hay personas que todavía están aquí no comenzando están comenzando están comenzando pero hay otros que ya pasaron por todo lo que tú recién vas a pasar y es por eso que otros que ya están digamos mucho más allá que tú no es que tienen una mentalidad similar a la que yo te estoy dando me entiendes no por nada pues he tenido un montón de experiencia en el dota jugando en torneos he llegado a 10k no no por nada o sea eso no es de suerte eso es porque yo he pasado por lo que tú estás pasando ha estado en ese punto me entiendes y es lo que yo quiero transmitirte a ti para que tú por así decir tú tomes un atajo tomes un atajo en lo que a mí me demoró puedes tomar 1 2 3 años no lo que yo descubrí eso no entonces tómalo así como un atajo ahora si tú quieres tomar el atajo a buena hora no para que aprendas y subas más rápido tu medalla pero si tú quieres ir por el camino más complicado que yo tomé en ese entonces que fui aprendiendo por mi cuenta y todo también eres libre de poder hacerlo si cuesta así que nada chicos espero que les haya gustado como siempre no se olviden de suscribirse y darle ese rico like igualmente pueden hacer alguno que otro si es que por ahí faltó algo en los comentarios me lo hacen saber y probablemente les esté respondiendo ya como dije voy a hacer esto cada cierto tiempo porque creo que les va a ayudar uno a que se libren de dudas uno y lo otro este que sepan no como es que yo trato de aplicar lo que yo sé y para que ustedes lo comprendan ya detalladamente no y eso es lo que he demostrado aquí ya así que nada suscríbase gentita nos vemos en la próxima chao chao